I want something to stop Las reglas se hicieron para romperse Como los edificios O la gente Tengo las mejores intenciones Bienvenido a la grieta del invocador Se han generado cifras Se han generado cifras Se han generado cifras ¿Dónde me quedé? Ah, sí, sembrando el caos ¡Como sea! ¡Vamos a disparar y ya! No hay necesidad de tener miedo, ni vida ¿Habéis que ocupar, no? Mejor no No hay necesidad de ser ¡Buen Echater frankly! ¡Pumplí, ¡Pumplí! ¡Ah! ¡Ah! y si tuviera una pistola ¡Suscríbete al canal! 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 Y por favor, eso es lo peor que podría pasar. Y por favor, eso es lo que pasa. 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 ¿Dónde me quedé? Ah, sí, sembrando el caos. Y por favor, eso es lo que pasa. 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 Y por favor, lo que pasa.